Press Over Show, un podcast de pichines, de videojuegos. Hola, 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 gente. Bienvenidos a un nuevo programa de Press Over Show. Estamos arrancando, seguimos, seguimos en febrero. Yo ya estaba en marzo, con la cabeza completamente en marzo. Estamos hasta el sábado, todos medio quemados, ¿no? 29 es el sábado, año bici. Bueno, bienvenidos a todos del otro lado. Mi nombre es Juan Lomanto y esto es Press Over Show, el podcast de Press Over, en el que todas las semanas hablamos de un tema que tenemos ganas de hablar. Así, así de simple. Señorita, vamos a empezar a saludar a todos para ya empezar a arrancar. Jimena Verónica, acá a mi izquierda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Uy, esa voz del Coco Basile, ¿qué pasó? No, no, estoy con mucho sueño. Están, están, nuestras, las dos mujeres de la mesa están destruidas. Sí, 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 no. Y es medio baqueta, ¿no? No me acuerdo ni cómo me llamo, no sé. Buen día, buen día, Ani. Bienvenida a la Argentina. ¿Qué tal? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Este, no sé, estuve trabajando hasta hace 45 minutos, no sé, no entiendo nada. Y ahora seguís trabajando. Sí, pero esto da gusto. Pero esto es un disfrute. Sí. Ok, y ahora el señor Emilio González Moreira. ¿Cómo te va, Juan? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué bien te queda el pelo así, loco? El otro día lo tenías recién hecho, ahora está como que se asentó más. Claro, lo tenías faltado. Está, está muy bien. Está amarillo todavía. Un golpe de horno. Bueno. Está más blanco. A ver, para esta semana, para este programa, decidimos hablar de alguna manera, está, no sé si, bueno, están todos al tanto en el mundo en general, el coronavirus, el tema tal vez de los últimos dos meses. Polémico. Polémico, sí. Nada, algunos creemos que es menos relevante de lo que se dice que es, pero bueno, no importa. Dijimos, bueno, a ver qué podemos hablar esta semana. Dijimos, vamos a hablar de los virus en los videojuegos. Y bueno, va a haber, va a haber de todo para hablar, porque nada, está lleno de juegos que tienen que ver con los virus. Juegos virulentos. Sí, sí, enseguida vamos a pensar en zombies, pero hay mucho más, hay mucho más, y Annie obviamente va a salir con From Software, seguramente. Por favor. Que, casualmente, no sé si sabían que por el tema del coronavirus se puede llegar a suspender la GDC 2020. No sé si están al tanto. Sí. La GDC, para el que no lo sabe, es el evento de desarrollo más importante del mundo, sería como una especie de la E3 del desarrollo. Sí. ¿Qué fecha? Se hace, en general, a mediados de marzo. Este año se hace del 17, del 16 al 19 de marzo. ¿Se hace? Casi una pregunta. Sí, se haría. Si no se hace, ya te digo que tampoco se va a hacer la E3, entonces. La E3 se va a hacer. Es en junio, falta un montón. Sí, porque se va, bueno, ya van a arreglar con el corona y capaz lo convencen y ya pasa todo. Pero yo creo que el coronavirus va a frenarse de acá a junio. Pero no se trata de frenar, me parece que es un tema de paranoiqueo. Sí, totalmente. Sí, caos, muerte y destrucción. Sí, totalmente. Es que, a ver, según las estadísticas, el virus... Igual no, la enfermedad no era. Dijimos destrucciones con bombas, o sea, guerra, unas extraterrestres. No, una pandemia. La pandemia es la peor. Qué feo, sí, no, posta. Yo, tipo, banco un final onda Metro, Metro 2030. A tiros. A tiros. Sí, a los tiros. Hablando de finales así violentos, ¿vieron lo que pasó? Que un distribuidor le dijo a un dueño de un super chino coronavirus y se cagaron a piñas. Sí. ¿No? Sí, fue tipo... Perdón. ¿En serio? Bueno, podemos... Off topic, pero está bien, va por ahí. Off topic, en realidad, si lo ves, parece realmente un juego de peleas. Sí. Estoy buscando la palabra, me sale justicia poética, pero no. ¿Le dijo coronavirus al chino de supermercados? Si haces coronavirus, el chino lo cagó a piñas, pero mal. Porque debería estar harto el chino que le diga, cada uno que venga, le dice algo. Uno trata de luchar contra los estereotipos, pero el chino va y lo caga a trompadas, es como que está sumando el estereotipo, pero bueno. Con flu. Sí. Bueno, nada. Nada, parece que la GDC se puede llegar a suspender. Se bajó ya Sony, hoy se bajó Microsoft, Unreal, Unity, nada, se está bajando todo el No van mal las ferias, eh. No, pero esto es por un tema de virus, sí. Para el desarrollo la GDC es importantísima. Las ferias son un virus. Sí, bueno, es verdad. Bueno, a ver, tema de la semana entonces, los virus en los videojuegos. Calculo que cada uno pensó su favorito o sus favoritos. Para que desenrolle el papiro. ¿Quién quiere arrancar? ¿Qué hablamos cuando hablamos de virus en los videojuegos? Digo, enseguida se nos viene, a mí se me viene en general el T-Virus, recién ahí. Sí, o sea, normalmente va a venir una pandemia tipo zombie, apocalipsis zombie. Eso es obvio, es lógico, es lo que nos enseñaron los videojuegos. Sí, pero si vos decís virus en los videojuegos, así un outbreak zarpado, lo primero que se te viene en la cabeza es zombies, por supuesto. Pero hay muchas cosas. Yo me puse a pensar hoy, lo gracioso es que me puse a pensar que se puede ir mucho más allá de los zombies. Hay muchos juegos que tocan la temática de pandemias y de virus y de la destrucción de la humanidad de alguna forma. Uno de los que se me había ocurrido a mí es el The Division, el Tom Clancy's The Division. Bien. Que si bien el juego no está enfocado en lo que es la pandemia, sí es como una temática que se toca de, mira, está todo hecho mierda porque hubo una enfermedad muy grosa y estamos tratando de recomponer un poco la sociedad y bueno, vamos a los tiros por eso. Conceptualmente se lo puede comparar con The Walking Dead, que no hace el foco con el zombie, sino en la relación humana y el quilombo que hay detrás. Ni, porque en realidad no hay una consecuencia de muerto, vivo, cozo en el The Division. Es más como, es como un mal humano real. ¿Qué hacía la pandemia de The Division? ¿Qué se supone? Es una enfermedad muy zarpada que es como la película Contagión, viste, que se empieza a morir un montón de gente. Bueno, más o menos va por ese lado. Es así, igual yo jugué al 1, no jugué al 2. El 2, no, el 2 es, sí, yo te, a ver, yo jugué los 2, un poco los 2, tuve que hacer el análisis de los 2 en su momento. El 1 me gustó mucho más por la ambientación por Nueva York. Está bueno el 1. El 1 está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Y bueno, la Dark Zone es ese lugar donde yo nunca me pude, nunca pude lograr ganar nada ahí porque me cagaban a tiro. Pero fue una gran idea que no había tenido nadie hasta el momento. La Dark Zone es básicamente el lugar donde sería el online, pero vos en vez de tener que salir de la... El PvP. Claro, en vez de tener que salir de la campaña, lo que sea, es verdad, el PvP. En vez de tener que salir de la campaña e irte al PvP, vos entrabas a un lugar que era la Dark Zone y ahí te cagabas a tiros y era re difícil y te dan los mejores ítems y obviamente todo eso. Sí, después otro juego que se me vino a la mente. Voy a alejarme de From Software porque no me voy a meter ahí porque después me hacen bullying. Sí, es como él con Zelda. Claro, sí. Va a encontrar un virus en Zelda, estoy segura y lo va a nombrar. Hay un virus en Zelda. Tendría que poner a pensar. Bueno, lo voy a dejar pensando mientras continúo con mi idea. Otros juegos que se me vinieron a la cabeza fueron los dos Dishonored. En Dishonored también hay una enfermedad de fondo que en el primero tiene que ver con un contagio con las ratas, muy parecido a la peste negra, si bien eso era la pulga de la rata, más o menos viene por ese lado, que lo que tiene es, lo que engancha a la enfermedad del juego es que mientras vos más caótico juegues, o sea, más vayas rompiendo cosas en vez de jugar en Zelda, peor se pone la pandemia y más te atacan la gente que está infectada con esa enfermedad. O sea, la gente que te ataca que está infectada no es el malo principal, pero está ahí y hay escenarios específicos en donde es bastante pesado, hincha. ¿Y por qué creen que llama tanto la atención el tema de los virus y las pandemias y todo eso en videojuegos? Miedo. ¿Miedo? No es que llama la atención, es lo que te muestran. Ok. O sea, hace mucho, si vos, como gamer, es difícil conocer todos los juegos. Sí, imposible. O por ejemplo en los juegos de Division. Está bien, no pasa nada. Exactamente, no pasa nada, porque si vos podés haber jugado un metro o un rake, o hasta ciertos planteamientos de Borderlands, como ahí decían Dishonored, puede ser visto como Fallout, Plantas vs Zombies. Fallout, Plantas vs Zombies, hasta el viejo zombie es My Neighborhood, que es la base de lo que todos conocen, el más popular Resident Evil, The Last of Us, sin caer en Dead Island, el propio The Last of Us, y los que nos estamos olvidando. Olvídate un montón. State of Decay, Dain Light, ahora más cercano. Esos son famosos ejemplos de programación predictiva. O sea, que la gente esté de alguna manera acostumbrada, porque estamos hablando de videojuegos y llegamos a hablar de cine y el podcast dura cuatro horas. Sí, oye. Entonces, la gente está acostumbrada a este tipo de cuestiones. También uno se asusta y lo piensa como si hubiese toda una corporación que maneja las cuestiones. Hambrela. Puede ser o no. Pero el genocidio más grande de la historia de la humanidad es la peste negra. Sí. Fue en el año 1300 más o menos, que casi murió medio mundo, una cosa así. No fue un cuarto. Un cuarto de planeta se murió, es increíble. Sí, no, no me acuerdo. Un cuarto de planeta. Obviamente estamos hablando de un tema sanitario alejadísimo que vivimos ahora. Sí, bueno, Europa, época medieval. Sí, también no habría las posibilidades de aislamiento que tendrían ahí antes ahora. Claro. Porque ahora con todo el movimiento que hay es mucho más fácil que se contagie. Sí. Y estamos hablando de virus que trascienden. Hoy sale la pesta negra y te tomas una aspirina y te la quitas. Bueno, hubo casos, hubo perotes de peste bubónica hace relativamente poco. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es como, ok, bueno, estamos en el siglo XXI. Una enfermedad que se suponía que estaba desaparecidísima. Y sí, dormida, pero siempre. Bueno, respecto a eso. Hay gente que decide no vacunarse así. Sí, bueno. Esas cosas pueden pasar. Hay gente que cree en la Tierra es plana. Uy, qué tareas buenas. Había que hacer un juego de la Tierra plana. Prefiero un juego de la Tierra plana. Murió uno que defendía la teoría de la Tierra plana. Porque tampoco se va a vacunar. La Tierra plana claramente es otra teoría impuesta para que por su locura de planteamiento sea tan plausible a la duda de cualquiera que lo que hace es desmitificar las otras teorías donde muchas de ellas sí son reales. Es tan bizarro que termina siendo... Claro. Es la típica, te mando un bolazo en el medio para que... Exacto. Vos querés que la Tierra es plana, entonces sí, mirá se van a manejar todo desde Egipto los que hacen el dinero. Sí. Claro. Tiene un poco... Me gusta que se vaya para con Piranoic igual. Ah, me gusta también. Pero bueno. Y es la gente que escucha videojuegos también porque hay otra forma de entretenimiento que tiene que ver con eso. Y estaba creciendo mucho más. Yo lo empecé a incorporar en el monólogo de stand-up. Nunca digo acá que hago stand-up show. Es verdad. Lo tengo que decir más a la idea. El mejor stand-up. El mejor. Sí, el mejor stand-up. Vi lejos. Lejos. No sé si es el mejor, pero bueno, es el único nerd, digamos. Eso sí, los agradezco igual. Nerdoverso está los viernes a las 0.30 en el paseo de la plaza y ahora estoy incorporando un segmento que tiene que ver con las conspiraciones. Vos ya viste parte de eso. Yo te iba a decir que, claro, o sea, vos si bien no tenés un segmento ahí, tenés un pedacito que la tirás. Claro. Y está buenísimo. Y quiero que se vaya extendiendo. Bien. Entonces voy preguntando, pero en un momento fue como una tendencia para gente que mira eso. O sea, para ustedes. Pero ahora estoy tirando a cualquiera que haya entrado, que haya pagado la entrada del teatro. Pero, este, y te encontrás con que la gente mira más. La televisión programable en el YouTube ha cambiado mucho, sobre todo que después de las 12 de la noche empiecen síntesis, viste, después que empiezan. Y me dice, saca, ve, 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 ve. No sé cómo se llama. Pare de sufrir. Claro, pare de sufrir. Ya terminó la programación y la gente quiere seguir mirando, entonces terminas mirando YouTube. En YouTube es difícil esquivar canales de conspiración y son todos muy interesantes. Y muchos de ellos dicen cosas que son ciertas. Ese es el punto. O sea, ustedes terminan en canales de conspiración y yo termino en videos de perritos. También, pero de noche, sí, también. Sí, ¿no? Todo el tiempo. Yo me voy a la parte oscura de YouTube, donde, no sé, te encontrás canales que son re bizarros y decís, ¿por qué estoy mirando esto a las 3 de la mañana? Hay cosas muy bizarras. Pero, ¿recuerdan algún juego que les haya generado esa sensación de conspiranoía? No, antes de recién. Resident Evil. Sí, no hay. Así, si vamos por algo cronológico, el Zombies at My Neighbors no plantea una situación de pandemia. Son todos zombies, chau, es una película de clase B. Como planta horto zombies. Claro, una cosa así. Shadow Run es un RPG más bien futurista que tiene algunas cuestiones medio, viste, que están 16 bits. Pero habría que forzar mucho la máquina, ¿no? El primero se puede decir que es Resident Evil. Resident Evil habla de que se... Alone in the Dark. Alone in the Dark, sí. ¿Pasa eso también en Alone in the Dark? O sea, en Resident Evil claramente hay un virus que surge de una mansión y se sale de la mansión de control. En el primer juego es dentro de la mansión. Bueno, en House of the Dead también. Claro, para el segundo se te fue al barrio, digamos, y ahí entonces la gente entendía todo. Tal cual. Y sí, la pequeña ciudad de Raccoon. Bueno, hablando de Resident Evil, esta semana no sé si vieron que se liberó en la prensa internacional gameplay de Resident Evil 3 Remake. ¿Lo vieron? No. Sí. Me manigió mucho. No quiero, porque no jueguen ni al 2, estoy recaliente. Igual no lo voy a jugar. Yo tampoco. Igual digital me parece que voy a tener que acceder, ¿eh? El otro día te decía Mil Mangos en digital. No tenés, no, sí, sí, sí. A ver, llega un momento en que... Aún hace un rato. Después borrámelo. Sí, tal cual, tal cual. Llegás en negocio. Es que sí, sí, a ver, lo que se vio para mí es muy, muy superior a Resident Evil 2 Remake. Y eso que ya era increíble el 2. Sí, para mí que lo estaban trabajando en secreto desde mucho antes. Sí. Amasando. Porque no puede ser que esté tan bueno así de golpe los gráficos. Estamos viviendo la era del PlayStation 4, el mango que la Play 4 al fin y al cabo algo tiraba. Sí, sí. Tiene DDR5, papá. Sí. A ver, vos cuando ves a Nemesis, que ahora obviamente porque lo están adaptando... ¿Le arreglaron los dientes? No, no, no. Tiene esos dientes tipo medio Rocky cuando está así medio deforme. Es medio raro. La cara es medio rara. Pero le agregaron cosas que no podían meter en la Play 1 y ahora no te podían meter en lanzamisiles porque este Nemesis realmente te destruye. En polígono lanzamisiles. Claro, no, acá te agarra. Tiene como una especie de gancho que te lo tira y te agarra. Scorpio. No, no tanto así. No tanto así. Y después tiene un lanzallamas. ¿Por qué? Porque se puede. Y encima hace una especie de dash en el que te salta delante tuyo y te vuelve a agarrar. ¿Por qué? ¿Cómo? Es un montón. Es un montón. Es un montón va a ser insoportable jugar eso. Pero no sé lo que se ve chill cuando corre. La animación no se puede creer. Bueno, cuando ustedes lo jueguen me invitan y yo los miro jugar porque a mí me da mucho cagazo por esos juegos. Pero me gusta mirar cómo jueguen los demás. No me da tanto miedo. Y este para mí va a aprovechar más que sea un remake. O sea, va a aprovechar más la tecnología actual para mí que el 2. Porque el 2 era más de terror y de puzzles que de acción. El 3, ¿se acuerdan? Que fue el primero que mete acción de verdad en Resident Evil. Tenía mucha acción. Estamos hablando de remake, no remaster. No, remake. Remake, remake. Claro. Este remake básicamente para mí aprovecha todo eso que tenía el Resident Evil 3 en Play 1 y que no podía terminar de pulir porque los movimientos eran cuadrados y espantosos. Y este se ve. Este es impresionante la acción del juego. Lo voy a agarrar. Además se nota que hacen eso que vos decís que es clave. Que respetan siempre la esencia del juego que están haciendo la remake. O sea, hicieron eso con el 2. Y yo creo que van a ser con el 3 esto de respetar la parte más de acción. Y quizá no tanto el terror. Por eso también, bueno, lanzallamas. Se puede decir que estamos ante una... Revivió Capcom, se puede decir de alguna manera. El último año y medio. Entre Resident Evil 2 Remake, Monster Hunter, Devil May Cry. Y ahora esto, a mí me parece que están sacando una calidad de juegos tremendo. Devil May Cry 5 es tremendo. Para mí a nivel gráfico nunca se fueron. No, no, no a nivel gráfico no hay calidad de juegos. Ellos tuvieron problemas de ideas en algunos momentos y ahora lo que tienen es aceptar que son sus franquicias también. Estaría bueno algo nuevo de parte de Japón. Y sí. Nuevo del todo. Porque estamos hablando de son remakes. ¿Viste? Devil May Cry no, pero que volvió Dante con el pelo blanco. ¿Estamos hablando de Japón en general? Fuera de Nintendo. No, Konami, salvo por el PS, está muertísimo. From Software. Y una de las cosas que Elden Ring. Ahí se está esperando muchísimo. Sí, sí. Que muestren algo. Ese va a estar bien y hay otro que está... Yo no sé si es Elden Play 5. Sí, sí, claro. Para mí sí. El Elden Ring ya está. Sí, para mí sí. Después tenés otro de Bethesda, que hay un japonés metido en el medio ahí. Sí, ya sé cuál es. Ay, no me acuerdo el nombre. Se me fue y no me acuerdo exactamente qué sé. Se me fue, pero mal. En la E3 lo anunciaron. Para el que es tipo Ghost of Tsushima. No, ese es el de Play 4. Bueno, no importa, ya va a volver. Bueno, otra cosa. Viniendo de Japón, yo lo que estoy esperando es cómo va a ser la razón por la cual yo me compro, me compraría una Switch. O sea, escuchen esto, eh. La razón por la que me compraría una Bayonetta 3. Necesito ese juego. ¿Jugás el 2? No, porque no tenía la... Era la Wii U. El 1 jugaste. Sí. Yo jugué, el 2 jugué la demo. Ahora lo contás. Contalo vos. Muy buena. Yo jugué la demo y enloquecí, pero no tenía la Wii U. Yo también jugué la demo. ¿Cómo se llamaba el juego al final? Ghostwire Tokyo. ¿Quién era? Ah, ese que es de terror también, parece de terror. Y ese es una IP nueva y es de un histórico que yo no sé si no era de Mikami. A ver si podés, fíjate quién es. Que esa la presentó la japonesita, súper kawaii. La japonesa es una genia total que ahora se fue. Sí. Sí. Raro, raro. El desarrollador es Tango Gameworks y el director es Ikumi Nakamura. Nakamura. ¿Estamos seguros de que es japonés? Tango, eh, Tango no son... ¿Vos decís? Tango no son los que hicieron el juego de Mikami. Eh, Mikami. ¿Qué Mikami? David Wedding. David Wedding. David Wedding no es de Tango. La casa fantasmas. ¿De verdad hay un videojuego de ese anime horrible? No, 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 no. Se están confundiendo. Señora, por favor, ¿cómo se atreve? El creador de Resident Evil. ¿El creador de Resident Evil y Shinji Mikami? Sí. Ok, hizo David Wedding con Tango. Ah, sí. Ok. Sí, sí, sí. Creo que es el mismo desarrollador. David Wedding. Un apellido. Es otro productor. Bueno, es un juego de palabras. O sea, no sé si nunca se dieron cuenta, pero David Wedding es Resident Evil, pero como escrito de otra forma. ¿Vos decís? Expresado de otra forma. Y claro, sí. El Residente, el Residente maldito y el mal interior es... Ah, va por ahí, es verdad, tenés razón. Claro, viene por ahí. Ay, qué juego que... Dijo, no puedo hacer más Resident Evil. Ok, sí. Qué juego que no pude, no pude superar. El Evil Wedding me mató. ¿Por qué? No pude, no lo pude seguir. Me encantaba, eh. Pero fue un punto en el que dije, no, 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 ya está. ¿No es como Resident Evil 4 que no llegó a hacerlo? Una especie pseudo Resident Evil 4. Él dijo que no se podía salir campeón de vuelta. Es como cuando le preguntó a Ana Maradona el otro día y dijo, yo no pego más a la pelota en el travesaño, hermano. No llega al arco la pelota. No me hagan patear más. No, no. Esto es mi cambio y dijo, al menos a mí me habían salido todos los juegos. Tiró la caña, pero no hicimos. El 4 es lo más grande que hay. Hay muchos cuerpos entre Evil Within y Resident Evil 4. No tiene puzzles prácticamente, Evil Within. Y si bien desde el inicio te plantea lo que este hombre sabe hacer, que es como si fuese un narcisio bañesmente, un lai seca. Es un viejo chino que si lo dejas solo te da miedo el viejo. Es eso. Entonces él lo que sabe es manejar los tiempos. Y cuando vos estás encerrada, en el principio cuando ves que viene el carnicero. Que es un némesis ahí de medio. Claro, pero estás guardado. O sea, esas sensaciones hace rato que no se veían en el némesis de Play 1, hasta la Play casi 4, final del 3, me sentí con esa sensación de nuevo. Entonces va bien. Ahora, al personaje le falta totalmente el carisma. Sí, no, no, no. Podría haber sido cualquier cosa, un conejo o una lámpara y era lo mismo. El personaje es re chato. Podría haber sido directamente en primera persona y que seas vos, porque a ese nivel, y después empieza a caer repetitivo en lo que tenés que hacer. Después de, son como demasiados niveles. Entonces es como que no tenían tantas ideas para hacer y tienen que seguir los parámetros de los juegos de hoy, que tienen que durar 25 o 30 horas. Yo en el nivel, en el segundo, que es el nivel de la granja, me saqué de una forma, que tenía ganas de regolear el control. Hacía mucho tiempo que no me pasaba, pero no de sacarme onda, estoy jugando un juego difícil, sacarme de bronca, de decir, no puede ser, no puede ser, esto es muy malo. Y en el nivel 11, vos decís loco, otra vez. Porque cuando viene el tipo que tiene la caja de viejas galletitas, ¿viste? Sí, la caja de lata. La caja de lata. Tiene una caja de sombrero y se golpea, ¿viste? Y se golpea y te mire y se golpea, ¿viste? Uy, usted está loca. La caja de lata. Y viene una vez, y viene dos veces, y viene cuatro veces, y vos lo maté y vuelve, ¿viste? Al principio la mina esta que sale, que es tipo la poseída del fuego, y después una vez, y dos veces. Entonces los conceptos tan reiterados terminan bajándole el promedio. Vos te pensás que esa mi cama y no lo sabe. Entonces cuando viene, es mejor que recién edicuarte, y dice, no, me jodas, mamá. El otro es una variabilidad permanente. Yo creo que lo supo desde un principio, por eso me llamó mucho la atención que hicieran dos. Dos, que hicieran el Evil Within 2, fue como loco. Bethesda tiene plata. No, Bethesda hicieron mal esta generación, que dejaron a la gente sin la continuación directa del que era quizá el campeón de la generación anterior. ¿Por qué no hicieron otro Elder Scrolls? Lo estoy esperando. ¿Cómo? Lo estoy esperando, que lo hagan. Yo tengo mis propias teorías al respecto del por qué. El Elder Scrolls, el próximo, cualquiera que sea igual. Es tanto lo que pretenden, es tanto lo que pretenden que no está el hardware del PlayStation 4, llámese de Xbox One, a la altura de lo que ellos pretendían. Es probable. Igual se quedaron dormidos en su propia fama, porque también el Skyrim los dejó muy, muy, muy arriba, y después como, bueno, hace un poco la plancha. Fallout 4 fue un desastre. Fallout 4 fue un desastre, Fallout 76 fue un desastre. Igual por lo menos estaría bueno que hagan algo Honda Skyrim, pero con un sistema de batalla que sea decente. Sí, tal cual. Skyrim. Tal cual. Al fin alguien que lo dice, porque todos hablan de Skyrim Maravilla Loco, el sistema de combate era muy, muy feo. Yo me acuerdo que maté un dragón y después me mató un oso, ¿entendés? Es como... Ah, los gigantes, boluda, los gigantes te agarraban, tú, 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 te revoleaban, chao. Yo lo vi como que claramente estaba como en tercer, cuarto nivel de interés dentro del juego, el combate en sí. Sí, sí, claramente. Sí es paso atrás, paso adelante, y tener que tener mucha comida. Pero son los sacrificios que hizo una saga que no era tan simple en cuanto a combate, en el cuarto capítulo, como el caso de Oblivion, para poder llegar al mundo mainstream. Para que todos podamos disfrutar de Skyrim. Porque a Oblivion, ellos les faltaba ese plus que tiene que ver con el hecho de decir, hay gente jugando del otro lado. O sea, está bien. Me estás mostrando que el lugar es enorme. Cuando vos recién salís de las mazmorras de Oblivion, cuando estás entendiendo nada una hora con el agua a las rodillas, entonces es una hora lenta. Pero, viste, como arranca. Sí, 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 pero lo amo. Pero ponele que no sos gamer. Entonces, o no gran gamer. Es chica cuando jugo a Oblivion. Viste, para mí es medio lento. Salís, tenés una brújula muy extraña y la inmensidad, si vos no tenés claro, que tenés que fijarte que tienen que estar los dos puntos rojos de la brújula en línea para saber que está yendo derecho. Y si no te das cuenta de eso, no jugás más. Sí, es medio cuesta arriba. Entonces, claro, en Skyrim entra uno y te dice, seguime. Sí, tal cual. Hasta que yo te diga, una horita más o menos. Así entendés. Entonces vos participás y asistís de otra manera. Tal cual. Y eso quizás hizo que también se modificase un poco el combate. Sí, las pandemias. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Yo en un momento iba a decir, bueno, estamos hablando de Bethesda, hablemos de Fallout. Ah, uy, sí. Pero Fallout es una bomba. Sí, tenés razón. Sí, es una bomba, pero llega a cierto punto. Sí, tenés razón, porque en realidad... Pero tenés a los ghouls. Tenés a los ghouls, sí. Pero todo eso se genera por la radiación. Hay una cosa que hay que dar de la derecha. Yo viví pandemia. Pandemia de radiación. Como en Last of Us. ¿Cómo? Como en Last of Us. Los primeros minutos de Last of Us. Para mí es el mejor arranque de un videojuego jamás. No. Pero bueno, está bien. No sé si es el mejor. Ah, muy bueno. Muy bueno el mejor al principio de God of War 3. Lo jugué, lo jugué. Lo que pasa es que yo no era... ¿Y el Gris of the Wild? Ya tenía que... Está bien, no, bueno. Lo dejó tercero. Para mí, yo no jugué nunca un juego que me genere tanto impacto desde entrada. Es fuerte. El genera mucho impacto, va bajando después. Pero claro que cuando él ya te dice, ahí viene el vecino, tú pegando un tiro en la cabeza. Pero lo salió esta mañana. Esa situación es lo que en The Ghost te hace sentir que esto podría ser posible. Sí. Entonces, ese tipo de relación. Todas esas circunstancias que te ponen en marco argumental. Más allá de lo narrativo, también otra cosa que mencionabas vos, como para mecharlo con lo que decías del Skyrim y después del Oblivion, es que yo vi un video de un tipo que le hizo experimentar a su mujer un montón de juegos sin explicarle absolutamente nada. O sea, no sabía cómo usar el joystick. No le decía nada. Ay, qué divertido. Tipo, experimentó cómo vivió ella el jugar un montón de juegos nuevos. Pasó por todos los juegos adiós y por haber. Sí, se hizo con mi hija. Y bueno, con el Last of Us, justamente fue uno de los juegos que a ella más le impactó, según contaba él, y que además le resultó más llevadero el hecho de arrancar desde el inicio y engancharse con la historia desde ese lugar. Mil méritos tiene el Last of Us. Lo que ocurre, que cuando dicen que es lo mejor que salió. No, no, eso no. Ahí es donde yo... Vamos a calmar, no. Claro, es un hito igual. Es un grandísimo videojuego que dan de historia como pico de generación. O sea, como si fuese el Donkey Kong Country en la época de Super Nintendo en PlayStation 3. Para mí los dos fuertes de Last of Us que lo hacen muy grande y por eso se hicieron tan mainstream es el guión, que es impresionante, y también el hecho de que ya estábamos en un momento en que se podía recrear bien las actuaciones de los personajes. Y eso fue... Bueno, y la música de Santa Lalla. Pero eso fue un golpe que no teníamos antes. Además fue jugar una película dramática, porque siempre fue jugar películas un poco más de acción, como con el Uncharted y golpe. Aumentás la apuesta y decís, ¿y qué pasa si hago una película más zarpada todavía? Que vas a llorar, que te vas a enganchar, que vas a sufrir, que la vas a pasar mal, que vas a estar en tensión, todo eso. Yo no me enganché. ¿Con de Last of Us? Nunca me pudo enganchar de Last of Us. Llora. No lo puedo creer. Pero vos te quedaste mirando y me dijiste, ¿te faltó algo de Last of Us? No, no, no es que me faltó algo. A mí me gustaría desmitificar una cuestión que tiene que ver con la música de Last of Us. Si me dejo a Santa Lalla me paro, ¿eh? Me paro de manos acá. Es un poco de alegría lo que provoca el hecho de la participación. De Santa Lalla a un argentino. Hypearon demasiado por eso para mí. Realmente triple A. A mí me parece que por cuestiones de edad, Santa Lalla, y no hay por qué criticarle esto, ignora el mundo del videojuego. Por lo cual... Ignora. Ok, sí, está bien. Eso no está mal, ¿eh? Él no tiene idea de videojuegos, no tiene ni idea. No, no, no tiene por qué. Claro, por eso. A lo que voy. Sí, entonces, a mi juicio puede haber sido tomado en principio como no un trabajo con una profundidad como si hubiese tenido que trabajar para hacer un largo, un recital o algo, una música para una película que él se sintiese más identificado. Para mí es repetitiva la música de Last of Us. Sí es ambiental, obviamente, la guitarra y todo, pero no es tan buena, o sea, yo podría nombrar... Sí, dos tracks, dos, tres tracks. Entonces, yo, así, juegos en general, sin pensar mucho, 20 bandas sonoras superiores, sin pensar, si me pongo a pensar, 20. Entonces, está bien. Japón está ahí en primer. Todo lo que es Final Fantasy le gana... El God of War, el último God of War. Shadows de Colossus. Sí, uy, qué lindo. Se supone que, bueno, la música tiene que ser lo más inversión. Yo te digo, un jueguito de Super Nintendo, Final Fantasy y Super Nintendo, claramente. Igual no fue el primer argentino que tuvimos en un triple A, tuvimos primero... En Assassin's Creed. No, en 2004 tuvimos a Lalo Jifrin en Sprinter Cell. Mirá. Lalo Jifrin es el que hizo la música de Misión Imposible. Bueno, en todo caso, está bien, hay música de Misión Imposible en los juegos de Misión Imposible. Hace mil que no escucho a Sprinter Cell. Y en el 64, con ese criterio. Ah, tenés razón. Pero, claro, si yo lo jugué en el 64, llegar al final no lo pude pasar. Si te cambiaba las caras, todo buen juego. Tiene una excelente escena, ya que estamos echando de blanco todo con todo. En la fiesta, que es espectacular. En aquel momento yo decía que estaba a un nivel de un residente débil para enganchar todo con todo. El Misión Imposible es un lindo jueguito de la época del 64. Digo jueguito porque juegazo no le cabe. No, oiga. Salió cerca, pobrecito, de Final Fantasy, de GoldenEye, de Metal Gear, de Ocarina. Hizo lo que pudo. Pero va a quedar en la historia como un juego que pagué 160 dólares. Y al mes siguiente salió en PlayStation por 5. Ay, qué bueno. Y multidiomas. Pero yo quería comprarlo porque era una exclusividad del 64 que la pierde a los dos meses. ¿Dos meses? Claro, le duró dos meses, yo no sabía. Yo compré porque yo había cartucho 64. No, estábamos en otra época. Igual eran 160 dólares, eran 160 pesos. Sí, obvio. Era tercio de mi sueldo. Ah, está. Ya tenía que trabajar 20 días. Algo que sí quiero rescatar del Last of Us. Porque, a ver, yo no terminé. Llegué hasta cierto punto del juego y dije no puedo seguirlo porque la verdad es que no me enganchó. ¿Hasta dónde llegaste? Re al principio, pero re al principio. Me acuerdo de la parte, después de la parte que pusieron en la demo, debo haber jugado, ponele, 3, 4 horas más y ahí lo dejé. Ok, está bien. O sea, súper al principio. O sea, mitad de juego. Sí, ponele, no sé. No, no me acuerdo tanto. Yo rescato mucho que, si bien quisieron hacer una cosa medio virulenta, zombie, es distinto. Es distinto lo que se había visto. Y lo que me pasó es que los bichos, los bichos, realmente me daban miedo. Porque es como, ah, esta cosa que, tipo, si hago ruido me ve y me cago palo. Sí, sí. Los clickers. Y después tenías a los otros. Tremendos, boludo. Te agarraban, te hacían mil. Eso es la única innovación que tienen. Los otros, ¿cómo se llamaban? Los gordos. Sí, los grandotes. No me acuerdo. No, no, no me acuerdo. Todos nos acordamos del que dijiste vos. De clicker. Sí, sí, te mataban. Chasqueador. Chasqueador. Ahí va, en español el chasqueador. Y en los otros encontrabas, tipo, dos en todo el juego. Dos, tres. Sí, sí. Eran re pocos. Bueno, hay una escena que nunca me voy a olvidar de este juego. Y es que tenés que bajar a encender una bomba en un subsuelo. O sea, para encender la luz y que se abran unas puertas automáticas. Y creo que la hice más o menos diez veces hasta que me di cuenta que no tenía que matar a ningún zombie. Tenía que encender la bomba y pirar y empezar a correr. Y no mirar en ningún momento para atrás porque estaba todo el mundo siguiendo. Corre, Jimé, corre. Hasta que cerrara la puerta. Pero hasta que me di cuenta, no sé cómo me di cuenta de eso. Empezás a probar. Sí, llega el ensayo de errores. Es un gran juego. Es una constante. Pero es uno de esos juegos que son la bisagra en trasladar al juego película. A la experiencia que no sea tan intimidante en cuanto a que se corte, se autocorte. Que no está mal, ¿se entiende? La sofá no se para de jugar. No, son experiencias necesarias. Yo lo marco como esto. A mí me lo prestaron. Me lo prestaron. A los 20 días desde que salió salía carísimo. En el PlayStation 3, pantalla grande, todo bárbaro. Yo juego por lo general de noche. Si yo estoy jugando de noche y a la mañana siguiente me levanto, prendo el juego, juego un poquito más y después voy a trabajar y ya estoy enfermo. Y sí, el juego lo logró. Más allá de que era prestado, entonces yo me acostaba jugando cosas y me levantaba pensando, lo pongo un ratito más, después voy a totales locales míos. Y lo abro cuando yo quiero. Entonces, sí, por ese lado, sí, mi hija flasheó con el juego y le encantó. Pero también quiero aclarar que lo jugó cuando tenía 9, 10 años. Ah, es un re pequeño para... Es un pasillo. Es un pasillo. Si lo hubiese seguido, vos terminaste un Dark Souls, ¿sabes cómo lo hubiese terminado? No quisiste terminarlo. ¿Es Last of Us? Claro. No, ella no terminó, pues aburrió. Claro. No, porque era difícil el juego. Y no es solo por... Yo no estoy criticando la dificultad en sí. No, 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 no. Estoy criticando el planteamiento de que una nena de 9 años se ubicó en el juego. Claro. Y no es que la nena le pone otro juego que no quiere ni mencionar y tiene que... ¿Me entendés? ¿El Zelda, decís? Y el Mario tampoco. Sí. Ahora sí me pensás que el Last of Us es más complejo con Mario Galaxy. No. No, siempre. Lo mío no fue por eso. No, no, no es un juego. Entonces tiene que ver con el hecho de que si supuestamente vos tenés cosas para craftear propias y si a vos te dan 10 pesos y hay un vaso para comprar que vale 10 pesos, yo juego y yo en un momento fui y compré un vaso y vos creo que yo también había un vaso y lo compré. Y yo, wow, todos hicimos lo mismo. Es una cancelación. Para mí no hay mucho más para hacer de lo que te plantean. Vos venís y es todo derecho. Es como una avenida que tiene alguna que otra callecita que se va para el costado. Un toque y volvés a la avenida enseguida. Los puzzles son ofensivos. Esa es la respuesta. Sí. Porque al principio, la primera vez que vos agarrás la puerta del locker para pasar de un edificio al otro, yo, está buena esta idea. Después la hiciste 7 veces más. Después vos llevás a la nena en un pallet con el agua que se va flotando y ella activa una cosa para que se vea una compuerta. ¿Cuántas veces más le va a pasar eso? A mí no me pasó nunca en la vida. Más allá de que todo esto no. Eso me entiendo que te quiero decir. Es como demasiado. Vos podrías en esa línea de puzzles de física llevado a un entorno. ¿Cómo sería un puzzle en la vida real? Que ese es el punto. Porque no te va a parecer una a la Uncharted que vos venís haciendo algo a tiro real y tenés que cambiarle los brazos a una estatua de un elefante para que se abra la puerta. El puzzle de los planetas de la Uncharted está buenísimo. Está buenísimo. El 4. Sí. Sí. A ver, igual si estamos hablando de dificultad de puzzles, nada se compara con los Tomb Raider. Perdón. No, bueno. O sea, los Uncharted son una estupidez, la verdad. O sea, en algún momento yo quería decir, loco, que me pase algo, que me quede pensando. En las tumbas de Tomb Raider era como que tenía que cortar y decir, me voy a hacer otra cosa porque ya no se me ocurre que me... ¿Sabés que en el 4 si le sacás una foto a Sally cuando estás haciendo el puzzle de los piratas, ságal de un trofeo? Sí, sí lo hice. Lo hice porque me gusta pabear con esas cosas. Sí, vos sos de las que junta trofeos. Ya vamos a hacer un programa de los Juntadores de Trofeos. No, 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 pero yo no junto trofeos. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. En el puzzle donde aparecen los retratos de los piratas, que está Guy Bruch. Esa es espectacular. Sí, sí, sí. Es espectacular. No, no, no. Tremendo homenaje. Quizás con el tema de las pandemias y los virus dentro de los juegos, quizás no... Hay muchos juegos que no se enfocan en eso, sino que es más una... Son una excusa. Sí, son una excusa y aparte podés trasladarlo a otro plano justo que dijeron Fallout antes. Es el tema de la destrucción, de la destrucción de lo conocido. Y es también ese miedo latente y el juego es una forma de combatirlo. Recién hace un ratito me preguntaba si había alguna suerte de estas pandemias en Zelda. Sí. Uy, la pensaste. Y más allá de que si uno va enseguida por lo que puede ser con una mutación que genere algo y hay zombies en el final de Ocarina of Time, por ejemplo. Pero eso sería poco. Lo curioso es en el Majora's Mask, que se sabe que se viene la luna y en tres días se va a terminar el mundo, las reacciones de la gente, los que van haciendo, cuando ven que les van quedando cada vez menos horas de vida. O sea, entonces eso es la sensación de vivir una pandemia. Si vos sabés que se viene el contagio, ¿cómo reaccionarían? ¿Cómo son las miserias humanas? Si se quiere. O sea, una madre que, por ejemplo, va a ver que se está por terminar la luna, entonces le da alcohol a la hija para que no esté consciente cuando pase lo que pasa. Claro. ¿Entendés? Es re oscuro. Qué bien. Es re oscuro. No, pero el Majora's es el más oscuro de todos. El Majora's, sí. Todos tienen su parte oscura. El Twilight Princess tiene partes espantosas también. Entonces yo ya lo veo algo así. Eso también es algo que se puede trasladar en una pandemia, la parafernalia. Por eso digo que me impactó mucho en las tofás la reacción del policía, por ejemplo. Tal cual. Señores, solo una niña. Bueno, y como que hace caso, ¿me entendés? Es que tal cual. Es que yo creo por eso es. No tienen voluntad. Entonces, por ese lado también. Ahí es donde se traslade del todo bien. También había otros juegos, Homefront también habla de eso, de una invasión coreana en Estados Unidos, Homefront, el trailer inicial. Te hace sentir que habría pasado si realmente ocurre algo así. El 1 y el 2 también, los Homefront son de eso. Entonces, hay muchas variables de eso. Pero me parece que de todo lo que venimos hablando, sí. Teniendo en cuenta de Zombies, de Resident Evil, el Last of Us fue el que mejor lo logró trasladar, ¿no? Pero igual en un ratito se queda y obviamente tiene cuestiones de incoherencia, sobre todo si pasaron 20 años y todavía quedan suministros o gente viva. Tal cual. Y no explican desde el punto de vista gubernamental qué ocurrió, si se aislaron los lugares, ¿no? Creo que series como lo que pasó en Chernobyl, que fue tan buena, no sé si se la han visto. Gran, excelente. Espectacular. Espectacular. Puede dar lugar a que ahora sí se pueda ir inclusive más adentro respecto a las posibilidades de agarrarse del argumento en videojuegos y que sea algo evolutivo también para que se pueda sentir eso, ¿no? Mezclando esto de Majora's Mask, de Last of Us, del origen de Resident Evil para poder definitivamente programar a la gente para que se prepare para lo que va a ocurrir finalmente que es una pandemia que va a acabar con todo. ¿Vos decís que nos están preparando desde el cine y los videojuegos para eso? Sí, yo tengo dos teorías, la pandemia y el invierno nuclear, que justo me lleva a... Eso me da muy guerra fría. Lo que quería hablar, el invierno nuclear es después de hacer pelota todo con las bombas. Sí, obvio. Metro 2033 y Metro de las Light. Si bien no hay una pandemia específica, qué sé yo, hay cosas del juego que no quiero spoilear porque si no lo jugaron, por favor, por ejemplo. El origen, yo no lo jugué entero, pero la primera pantalla del Metro que demuestra que la gente, 33 años después de la bomba, está viviendo en los subtes, que es el único lugar que más o menos se puede, pero la miseria de la gente, la miseria se siente ahí y un nenito jugando con un auto roto, ¿viste? Sí, voy a decir qué crudo y los gráficos fotorrealistas. Comen hongos que salen del moho. Eso me interesa más a mí que ver una bomba atómica. Sí. Fallout 4, el tráiler, cuando se escucha... Entonces la familia dice, vamos, 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 el padre quiere meter la nena en el auto. Eso es lo que a mí me traslada, porque una cosa es verlo en la película, otra cosa es que vos no tenés que jugar. Bueno, juegos dentro de esa temática, no sé si los jugaron, This World of Mine también. Sí, claro. Uy, no, qué duro que se sea un juego. This World of Mine. No, no. Es un indie, ¿no? Sí, es un indie. Es un indie que te toca el tema de la guerra, ¿no? Del lado de los tiros y del honor y de toda la mierda esa. Es una guerra inventada. No, 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 es inventada. No, no, es inventada. Está basada en la guerra de, ay, no me sale. ¿Kosovo era? Sí, me parece que sí. Claro, pero lo que voy yo es que conceptualmente no te agarra la guerra desde el lado de la guerra y los tiros. La víctima. Sí, bueno, ¿qué pasa con la gente mientras está la guerra? Es que justamente hablábamos de eso, de lo que te pasa cuando ves, por ejemplo. Serbia. Ahora, ahora, busco. Sí, es por ahí. El sitio de Sarajevo. El sitio de Sarajevo. Yo pensé que está, no, está inspirado en el sitio de Sarajevo. O sea, es realmente una guerra inventada, pero inspirado en eso. Pero es súper duro ese juego. Yo la pasé re mal. O sea, yo también tuve que jugarlo para hacer una review. No, es para... Y es espantoso. No lo aconsejo jugar un domingo de lluvia. Si estás deprimido, no juegues. El mío comentaba el impacto que genera justamente ver series como Chernobyl, que no sé si a ustedes les pasó cuando lo vieron, pero yo por lo pronto empecé a investigar y a mirar videos, porque te dejan muy manija sobre qué es lo que realmente pasó. Y este juego hace lo mismo, pero es del lugar de qué les pasó a los personajes. Vos decís, qué tontería un juego tan básico y con unos gráficos tan tontos que después cuando lo terminas te vas a quedar leyendo la biografía de los personajes y cómo sobrevivieron y qué les pasó después. Y sin embargo lo haces y por eso tiene el valor de rejugabilidad que tiene. Yo cuando estaba pensando de qué juego hablar, no quería caer en Resident Evil, entonces dije, traté de dar una vuelta de rosca y dije, la xenofagia de Mass Effect. No, pero era una modificación genética en realidad. Claro. Por eso, a ver, una modificación, le explicamos rápidamente. Mass Effect tiene un montón de razas porque se ambienta en el espacio, qué sé yo. Hay una raza, los Krogan, que son súper bélicos, grandotes, gigantes y se reproducían como los chinos. Entonces, otra raza que son inteligentes y científicos y qué sé yo, que son los salarianos, le meten en una vacuna un virus para que tengan problemas de reproducción. Entonces, muchos de los bebés se les morían y no nacían. Y empezaron a achicarse cada vez más. Y bueno, obviamente hay una rivalidad natural entre las dos razas. Entonces yo pensaba, digo, eso es un virus de alguna manera. Sí, a ver, la modificación genética, no sé si puede... Sí, bueno, porque en realidad Resident Evil también tiene que ver con modificaciones genéticas. No se contagiaba en realidad, era algo que digamos era un defecto. Te lo meten en el ADN. No se contagia entre comillas. O sea, no es contagio en sí, pero es una cuestión evolutiva de que ya está en tus genes y con el paso de las eras eso ya está como incorporado a vos. Lo que sí, si uno piensa desde el protagonismo de un juego, no recuerdo tantos casos en los que vos debas evitar la pandemia y que te pueda agarrar la pandemia y que después o puedas tratar de curártela o jugar con la pandemia a ver qué es lo que ocurre. Bueno, en Mass Effect eso sí pasa, por eso es un crack. Podés hacer un acto de bien, pero tenés que sacrificar a un personaje increíble. Exactamente. En Skyrim hay vampirismo, por ejemplo. Es verdad, y también hay hombrelobismo. Pero el vampirismo no puede salir a la luz. Cuando te agarra vampirismo no puede salir, porque si sales a la luz te baja la energía. Qué buena onda. Tenés que estar en una cueva, ¿me entiendes? Y te agarra hambre de sangre. Y tenés que ir a buscar sangre. Qué bien. El vampirismo, y tenés que hacer una serie de cosas para curártelo. En Oblivion el vampirismo es obligatorio, en Skyrim no. Porque Skyrim es más accesible. Después vos decías, una que está del lado del virus está el Plaga. Plaga Inc. Plaga Inc. Uy, qué bien. El otro día, cuando parás, yo fui de esa gente que cuando salía la noticia del coronavirus se le bajó. Vos fuiste de esos... Que voy a destruir a la humanidad. Bueno, cuando arrancó el coronavirus, explotó en Steam el Plague Inc., que es un juego que tiene ya varios años, como 8 años. Primero salió para celular, y era tipo súper gratarola, era una experimental, así, bla. La gente es morbosa esa. Y yo lo jugaba, tenía mi... creo que fue cuando tenía el S3 Mini. O sea, de una pantallita chiquitita. Y era re vicio, porque decías, no, bueno, ahora tengo que modificarlo para que se pueda contagiar a través del aire, pero también se tiene que contagiar en el agua y es como... Claro, es un juego que vos sos el virus. Y vos tenés que ir mutando y tratando de que no te desaparezca la raza humana. Ah, está bueno. Está bueno, porque vos tenés que, literalmente, vos tenés que... No, no, que no se curen, vos tenés que destruir a la raza humana. Claro, claro, que ellos no te desaparezcan. Claro. Me expresé como el orto. Pero es básicamente seguir evolucionando para no desaparecer como virus. Como el pobre. ¿Qué? Evo. Había un juego en Super Nintendo también, se llamaba Evo. Pero ojo, porque... Evo arrancaba siendo una bacteria hasta que terminaba siendo un robot. Sí, parece... De bacteriar. Vos me decís el Evo y pienso en Bolivia. Y no, hay otras cosas antes. El tema es que el play-in es bastante estratégico. O sea, tenés que pensar lo que estás haciendo. Porque si empezás... Lo más gracioso de todo es que la mayoría de la gente empieza a jugarlo en China. Sí, obvio. Porque es cuando se expande más rápido el virus. Y sí. Hay países que son prácticamente intocables y que tenés que rimarla con un campeón como Groenlandia. Que decís, ¿por qué no se contagia? Que es lo desgraciado. Y hace mucho frío. Mucho frío. Claro. No salen los escasos. Pero es increíble el capítulo de Los Simpsons justo con los chinos. Sí. Es un capítulo de Los Simpsons que tiene para mí uno de los peores chistes en Los Simpsons. Que es cuando viene por una calle el virus y en la otra calle viene otro virus. Y un virus espera que el otro pase según el semáforo. Que eso es un chiste más propio de un dibujo de la Warner de la década de 50. Pero existe. Son unos chinitos que estornudan dentro de una caja y esa caja llega a Springfield. Ah, pero ¿qué capítulo es ese? No me acuerdo. No, el número no lo hace. No, obvio que no. Obvio que no, pero ¿qué más? Creo que 74A, B, 1, C. ¿Pero qué más pasa? No, no me lo acuerdo. No me acuerdo más cómo era la premisa en sí, pero ya te planteaban una situación de... Porque ellos te estaban contando. Ese es el caso más puntual de programación predictiva. Pero no es casualidad, señor. ¿Cómo te gusta la conspiración? Me encanta. Che, aguante. Si algún día querés, hablamos de las cartas de Steve Jackson. Que yo, de casualidad, conocía... ¿Vos conocés a Steve? ¿Quién? ¿Vos? No. ¿No? Te estaba mirando, te estaba mirando... Ah, pensé que sí. ¿Y esto cómo afecta a Nostradamus? No saben el caso de los Steve Jackson nada. No, no. Y digo esto y lo dejamos para la semana que viene. Uy, sí, por favor. Sí, dale. Yo era chico. Entonces yo tenía muchísimo gusto por los libros de Eligitir tu propia aventura. Los libros de Eligitir tu propia aventura tienen diferentes variables que se van complejizando. Entonces hay un momento que son libros-juegos de Eligitir tu propia aventura. Que también vos tenés las reglas de un juego de rock, que para eso es la Jimena, pero sería como que el máster es el escritor. Vos tenés un personaje que está semi-creado y vos tenés circunstancias que vos modificás con los dados. Exacto. En esa cantidad de juegos empecé a averiguar todo lo que había y conozco a los franceses, a los ingleses, a los americanos. Como si fuese casualidad, como la libra esterlina, el Rolex y los Rolling Stones, los ingleses quizás son los mejores. Entonces la versión de los ingleses se llama, uno, un escritor, un tal Steve Jackson y el otro Ian Livingstone. Ellos eran socios. En un momento se pelean y Ian Livingstone agarra lo que no agarró, la tranza que no agarró Steve Jackson y funda Aidos Interactive. Manguito. Pero creó un jueguito, un tal Tom, 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 Tom Rider. Entonces, Ian Livingstone, que es uno de los creadores de Aidos, que es el que hace Tom Rider, bueno, está bien. ¿Y uno de los escritores de Elige tu propia aventura? Sí. No lo puedo creer. ¿Y hizo el videojuego? No, no exactamente Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura es de Eduard Paca. La versión inglesa. Traté de explicar el tema. Igual es este tipo impactada. O sea, sí, son ludotecarios. Claro. Pero el otro era el grosso, Steve. Entonces Steve, cuando se abre, o un poco antes, no hablé con ellos, ¿viste? Pero tenía que averiguar más, porque estoy en contacto con alguna gente en Australia. Porque yo quería vender unos libros, valen fortuna. Yo los tengo todavía que de la chico. Entonces lo que voy es que ellos trabajaban juntos. Y Steve desapareció del mapa porque hizo un juego de cartas, como algunos de los que tengan más años, si están escuchando, recordarán lo que era el mil millas o el mil voltios. Uno de mis juegos favoritos. Bien, después nos contá las reglas, pero no recuerdo bien cómo era. Pero una serie de esos juegos parecidos que se llaman los Illuminati. Que esas cartas, unos juegos que se llaman de 1994. Y en las cartas te tocan diferentes circunstancias con dibujos. Y ahí se predice tanto la Torre Gemela como el ataque al Pentágono. No, no, no. Me estás jodiendo. El ataque al Pentágono también se predice la llegada de Trump, los activistas gays, y todo termina con la presentación como una nueva raza ahora que tenemos que ser diversos, es aceptar a todos de los Illuminati. Pero es todo muy relativo igual. Entonces Steve salió del panorama porque le dijeron esas cartas están fuera. ¿Dónde están? No existen más. ¿Cuál es la prueba de que esas cartas existieron? Están las fotos de todas las cartas. ¿Y cómo sabemos que las fotos no están trucadas? Porque Steve está en las fotos cuando está en el juicio explicando que él no sabía que lo hizo sin querer. Me estás jodiendo. ¿De qué año se lo hizo? 1994 son las salidas de las cámaras. Las cartas, averigüen. Usted está entrando en la dimensión. Yo tengo la nave estelar perdida, Steve Jackson, que se llama Starship Traveler. ¿Dónde está él ahora? En Inglaterra estará. Nadie lo sabe. ¿Qué sé yo? Yo soy lo único que te digo que el tipo contó todo lo que iba a pasar con las cartas porque todo ya está predigitado. Entonces hay muchísimas cosas que... Es el Nostradamus. Jimena lo está googleando. Jimena lo está googleando. El lúdico, decís vos. Lo tienen encerrado en el área. El Nostradamus lúdico. El área 51. Hay chabones corriendo como Naruto. Hay más información de la que conoces. Incluso en gente más cercana a la que vos te creés. ¿Había virus venido en el medio? Puse Steve Jackson y los otros me salió Steve Jackson. Como para mí, poco hay, sí. Pero lo que conozco de cartas es lo que sé por videos porque las cartas son inaccesibles. Lo que estaría bueno es que alguien se ponga a trabajar y haga una versión falsa de las cartas. Bueno, vamos a invadir el área 51. No, no tenía que ver. Pero es muy zarpado ver el dibujo de 1994 de Donald Trump. 1994. No tomamos dimensión que estaba el SEGA dominando. ¿Ya tenía el gato en ese momento? No, todavía no. Pero el gato vino después. Lo tuvimos cuatro años. Y hay un documental. Y justo Ian se abre y en el 96 sale Tomb Raider. Entonces en un momento dicen, che, ponemos la plata, no hagan esto. Sí y no. ¿Se entiende? Sí. Algo así. No puedo creer esto. Claro. ¿Es real? Es así, eh. Steve Jackson y Ian Lindstone. ¿Es real? Tipo, hizo una carta de este chabón, del dueño de... ¿De Wikileaks? ¿De Wikileaks? No. Ah, hizo la carta de Wikileaks. De Julian Assange. Uy, hay que hacer un programa de esto, aunque no tenga que ver con videojuegos, por Dios. Podemos hablar de teorías conspiranoicas de los videojuegos. Pensé que conocían las cartas de Illuminati y de Steve Jackson. No, no las conocía. Bueno, ahora... Ahora me voy a tener que ir a casa a ver todo eso. ¿Quieren dejar de decir Illuminati, por favor? O sea, nos van a venir a buscar. Esto es cosa seria. El NSC nos está escuchando todo el tiempo. Estoy al lado de tres conspiranoicos, ¿no? Sí, por supuesto. Obvio, olvidate. No, yo no puedo. Yo, o sea, voy a llegar a mi casa y lo primero que voy a hacer es buscar argumentos en contra de esto que acaban de decir, porque yo no creo en nada de esto. No puede ser verdad. No creen eso, pero sos astróloga. ¿Qué tiene que ver la astrología con eso? Pero tendrías que tener la mente más abierta. Me estás jodiendo. No, no, no. Para mí la astrología es un conocimiento que tampoco le dan completamente a la gente. Porque es muy probable que de ahí está la verdad. Sí, en realidad tiene que ver con que el origen es de una época en donde no existía la escritura y fue boca en boca. Entonces se perdió un montón el camino y además que hay cosas... Bueno, no importa. Mucha chanta dando vuelta, diría Mario. Yo creo firmemente que cuando éramos chicos las golosinas tenían mejor gusto. ¿No? Puede ser. O sea, esa es mi creencia. ¿Está bien? Sí, no sé, random. ¿Qué tiene que ver con los virus todo esto, no igual, no? Que nos arreglamos la lengua fumando y comiendo porquerías y ahora no lo sentimos de la misma manera. Eso también puede ser. Estoy tratando de no fumar. Yo no sé qué me estás tratando de decir. Estoy tratando de no fumar. Ok. Bien. Te felicitamos. Bien. Estuve cantando agudos toda la tarde. Estaba buena. Bien. Sí. Bueno, teorías conspirac... Ahí tenés otro tema para hablar al aire en nuestro programa. Pero si empezamos a hablar de teoría conspiracológica pero no sé cómo relacionar con videojuegos. No te preocupes. O sea, hay videojuegos. ¿Vos vas a poder? Se puede, se puede. Bueno, podemos decir hay un rock band de los Beatles y ahí empezamos a hablar de si murió o no murió. La gran conspiración es el Polivius. Ay, el Polivius. Pero esos mitos son las leyendas urbanas, el Polivius. Es igual hay juegos. ¿Cómo que no sabes cuál es el Polivius? ¿Cuándo más? Es un creepypasta la historia del Polivius. Hay juegos que generan igual ataques de... No sabes del Polivius. Mind Control. El Polivius era un arcade de Mind Control. A ver. ¿Cómo es eso? No, no. Es que eran ataques de violencia. Nos quedan cinco minutos para hablar de lo que decís. Entre los juegos de la línea de los primeros uno de los que salía era, creo que es, no sé si es Asteroids porque no es Space Invaders que vos, o sea, trabajás con un triángulo. Era el Asteroids. Sí, un triángulo en el centro y sobre el triángulo gira alrededor lo que sería el scroll. Sí. Vos del triángulo modificás el scroll y disparás las navecitas. Un juego de esa línea supuestamente fue retirado en el año 80, 81 de las cajasas de videojuegos porque había aparecido específico y lo retiraban los supuestos hombres de negro. Sí. Sí, gente de traje negro con el negro porque más que nada tiene que ver con que el videojuego estaba cargado, estamos hablando de la primera etapa de los arcades donde se estaba probando qué tanta influencia podía llegar a tener. Los videojuegos. Claro, con lo que es lo receptivo en base a la cantidad de fotogramas. Entonces, cada tanto fotogramas tenía, no puedo recordarlo. Tenía imágenes de control, ¿me entendés? Como decía, alístate al ejército. No discutas. Sí, claro, pero es de verdad. Wow. Y lo de los Simpsons también te lo está diciendo. lo de los Simpsons es clarísimo. Eso está así, o sea, los dibujos japoneses, pero en el caso del Polivius estaba como en una etapa muy primitiva y estaba provocando demasiados mareos, incluso vómitos enseguida después de jugar. Estamos hablando de la época de Pac-Man. Claro, pero es que en realidad el videojuego te puede considerar. Pero fue anterior a la época de Pac-Man, un poco antes. Pac-Man es 81, era más precario. bien contemporáneo. No tiene las mismas posibilidades gráficas porque no tiene la plata que ya tenía Namco entonces, pero es porque es en realidad un experimento. Entonces se puso un par de máquinas. Cuando vieron que yo estaba en el kilómetro me llamó el hombre del videojuego que lo pusimos pero tiene nene vomitando, sacalo. Conspiranoia, pueblo lavanda en Pokémon. Ahí tenés otra. ¿Cuál? Pueblo lavanda. La música de Pueblo lavanda que inducía el suicidio y la cambiaron. Esa es una de otra teoría de la conspiración. Entonces tenemos que hacer un programa sí o sí de esto. ¿Y el Wi-Fi? Y yo te traigo ¿Por qué no notás la gente tan nerviosa que está en la calle? ¿El Wi-Fi? El Wi-Fi, sí. Otro Mind Control. Eso ya es un montón. Bueno, entonces hacen ese programa y yo cumplo el rol de la que les discute todo. Sí, dale. Me encanta. Con argumentos. Bueno, pero la conspiranoia tiene argumentos. Primero me tienen que decir de qué van a hablar así me informo yo también. Lo arreglamos una semana. Yo tengo una lista de creepypastas en videojuegos y teorías conspiranoicas. Es hermoso esto. Pero claro que sí. Yo soy muy obsesiva con esto. ¿Próximo programa conspiranoia? Sí, próximo. También estaba, no sé si el próximo, también está el otro que habías dicho anteriormente. Sí, de los... Bueno, hay muchas cosas para hacer. Tenemos varias cosas. La gente tiene que seguir escuchando por Sober y después se busca en YouTube. Ahí está, que vote la gente. Que vote la gente. Es verdad. Conspiranoia o tenemos que decir de qué era el otro porque... Sí, dale. Trofeos. Trofeos. Los cazadores de trofeos. Los cazadores de trofeos. Bien, cazadores de trofeos o conspiranoia. Va a ganar conspiranoia. Quiero que lo sepas. Está clarísimo. Es otra conspiranoia. Bueno, se nos fue el programa. Hoy creo que fue el programa más alborotado, más que fue para cualquier lado. Versátil, diga. Diga versátil. Versátil. Bien. Diga variado. Hablamos de lo que queríamos hablar y un poco más. Sí, sí. Parece... Me hizo acordar más a cuando decíamos che, tenemos que hacer un programa porque salían estos temas y decíamos che, tenemos que hacer esto. Y es esto, claramente. Bueno, a ver. Si te gustó el programa suscríbete al canal. Es lo que pedimos siempre. Si te gusta el programa y decís che, qué copado y nos mandás un mensaje como nos mandan en general que le dicen che, qué bueno que estás hasta acá es mejor. Compartíselo a sus amigos porque está buenísimo a tus amigos y amigas para que la gente se entere. No te quedes vos solo con que te gusta el programa y lo escuchás vos solito en tu pieza o en el colectivo. Pasáselo a la gente. Exactamente, exactamente. Seguinos en Spotify. Bueno, nada. Y lénos todos los días de lunes a viernes de sábado y domingo podés leernos también en presover.news. Mi nombre es Juan Lomanto y los colectivos. Y los colectivos, tenés razón. Los colectivos. Es verdad. Juan Lomanto y los colectivos. Alto nombre para una banda. Juan Lomanto y los colectivos me gustan mucho. En los colectivos vas a ver que hay algunos colectivos que tienen pantallitas arriba y vos decís ¿para qué está eso? ¿Son publicidades? No, también hay noticias y hay noticias de videojuegos y las noticias de videojuegos las ponemos nosotros. Así que yo todavía no puedo creer eso. En general me olvido porque no puedo creer que estamos en la conferencia. Estamos apareciendo en imágenes porque te has dicho la gente que me vio ahí. ¿Te vio? Sí, porque pusimos fotitos nuestras tal. ¿Por qué? Porque a veces decimos che, no te olvides que tenemos un podcast en Spotify, tata y tiramos la fotito acá haciendo facha. ¿Para hay una foto mía dando vueltas a los colectivos? Tengo miedo. De todos nosotros. Yo ni quiero mirar. Y ahí ponemos el Instagram de cada uno para que las empiecen a seguir. ¿Te imaginas? No, mentira. Bueno, listo. Como te decía presover.news colectivos Spotify canal de YouTube seguinos por todos lados si te gustan los videojuegos que me parece que no vas a encontrar un lugar mejor en español. Es un montón, ¿no? Sí, bueno. Nos vemos la semana que viene espero que les haya gustado. Chau. Chau, chau. Chau.